Con su venia, señor Presidente, bienvenido señor Secretario de Educación. Voy a presentar con un sentido de eficiencia en el trabajo parlamentario los lineamientos de una iniciativa aquí presentada y que esperemos el señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales finalmente la dictamine. Porque creo que ese texto engloba lo que aquí ha venido a presentar el señor Secretario. Bueno, la reforma educativa fue un golpe de Estado. Los golpes no sólo los realizan militares, también titulares del poder político, funcionarios públicos, poderes fácticos y congresos. Lo que define al golpe de Estado no es quién lo realiza, lo determinante es que entraña la instauración de un poder o el rompimiento constitucional por vías no constitucionales ni democráticas sin respaldo de la soberanía popular para establecer una nueva legalidad o práctica política contraria a los principios que fundan la Constitución de la República. El Pacto por México fue el mecanismo para imponer la reforma educativa. El pacto fue un acuerdo celebrado en secreto por las cúpulas de los tres partidos signantes al margen de las instituciones del electorado y de sus militantes. No lo impulsaron para beneficiar al pueblo mexicano, sino para garantizar intereses externos. Los compromisos establecidos así lo demuestran. La reforma educativa rompió el Pacto Federal y eliminó los derechos laborales adquiridos por el Magisterio desde 1917 y en las reformas constitucionales y legales posteriores. La reforma se planteó desde sus inicios como un proceso obligatorio bajo la presencia inmediata policíaca militar violando los derechos a la libre expresión y a la protesta. Completó la reforma una campaña irrestricta de los medios de comunicación electrónica para de manera constante, desprestigiada, toda oposición a la reforma mediante la desinformación y la mentira generar una opinión pública adversa. Se modificaron decisiones políticas fundamentales de la Constitución. Se rompe la garantía del Estado en materia educativa dejando a un lado a los tres órdenes del gobierno y adjudicando todas las tareas al Ejecutivo Federal. La reforma educativa alteró los sentidos nacionalistas, patrióticos, democráticos, humanistas y críticos de la educación en México histórica al incorporar el principio de corte empresarial de calidad educativa que entraña a poner a disposición del proceso productivo del capitalismo global a educandos y a educadores. El proceso legislativo violó todos los procedimientos parlamentarios y por lo tanto el artículo 135 de la Constitución. Aquí dice el secretario que se aprobó con una gran revisión. Falso. Aquí entró el dictamen en cinco minutos y se aprobó y se manejó sin ninguna discusión. Se violó el artículo 135 de la Constitución que establece reglamentos claros al Congreso para imponer un proyecto extranjero definido por la OSDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La modificación de las decisiones políticas fundamentales demanda de un constituyente originario o una consulta a los ciudadanos y no al poder revisor con el agravante del pacto de los partidos mayoritarios que el Ejecutivo, a través del cual el Ejecutivo estableció el dominio sobre el poder legislativo. El presidente controló el poder legislativo cancelando la división de poderes. La reforma educativa debe arrogarse. Vulnera el Estado de Derecho. El Estado de Derecho exige que todas las normas sean susceptibles de revisión constitucional como preparación estratégica antes de las estructurales, perversamente, se reformó el artículo 61 de la Ley de Amparo en 2013, haciendo improcedente el amparo contra la reforma constitucional, cancelando todavía institucional y jurídica la impugnación. Quedaron indefensos el Magisterio y toda la sociedad. En educación indígena, por ejemplo, se vulneró el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, que consaga el derecho a la consulta previa, libre, informada y eficaz. La reforma no garantiza el carácter público, obligatorio, laico y gratuito de la educación mexicana. Restringe el significado del derecho a la educación, refiriéndose únicamente a la educación obligatoria y no a otros procesos educativos a los que se está obligado derecho a la salud, educación superior y educación cívica. Delimita la llamada calidad de educación de los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los adolescentes y los directivos que garanticen el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Y deja, y deja de lado, deja de lado lo que es gravísimo, el desarrollo armónico de todas las facultades de ser humano, el amor a la patria, el aprendizaje de la convivencia humana, el constante mejoramiento económico y social y cultural del pueblo y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. La educación es un fenómeno social holístico que no puede reducirse a lo meramente cuantitativo, medible y discriminador. En cuanto a la educación superior, al quedar fuera de la garantía de educación por parte del Estado, se impulsa un proceso de privatización. Hoy, escuchen, el 46% de la educación superior en México está ya en manos privadas o de consorcios transnacionales. El principio polisémico de calidad educativa identifica el proceso educativo al proceso mercantil, degrada la historia personal, ignora valores educativos, los derechos fundamentales de experiencia y desempeño de los maestros. La reforma educativa responde a las directrices de la OSD encaminadas a destruir el sentido gremial del magisterio que tiene más de dos siglos de vigencia en México. Determinar la permanencia en el servicio magisterial a partir de los resultados de una evaluación estandarizada es un mecanismo represivo que no promueve la educación. La reforma manipula a un sindicato sometido al CENTE, manipula a un sindicato sometido para operar sobre el magisterio. Los concursos de oposición se han dado a lo largo de la historia del país, desde las leyes de 1833, pero estos no pueden ser sustituidos por evidencias sin observación del desempeño directo en el aula. La reforma tiene un sentido unificador de la educación en una sociedad plural. Es absurdo, dada la heterogeneidad de la nación. La reforma es un disparate jurídico que contradice los artículos primero y segundo de la Constitución. La reforma educativa promueve la privatización educativa, esa es la OECD. Así es, en el mundo entero es obvio, sabido. Los libros de texto, la elaboración de planes y programas de estudio, la construcción de espacios educativos, la formación de maestros y los cursos de recuperación, ya están entregados a la iniciativa periodical. Esa es la reforma. Así como la supuesta consulta para un modelo educativo, por ejemplo, el absoluto desconocimiento de la educación mexicana y de la práctica docente nacional, fíjense, se ha entregado, se ha entregado la formación de los maestros al TEC de Monterrey, la formación de los maestros al TEC de Monterrey, transfiriéndose en los recursos públicos que se suman a las becas de universidades privadas en un ataque, un ataque clasista y elitista directo a las normales del país. En Puebla, los cursos de recuperación de los maestros se han entregado a la UPAEP y a la Iberoamericana totalmente institucionales, totalmente ajenas a su competencia, otra vez el ataque a las normales, acto elitista e ideológico. Eso es lo que están buscando, la desaparición de las normales y la privatización de todo el sistema. Por tanto, la reforma constitucional educativa no responder ni garantizar plenamente los principios tradicionales del artículo tercero constitucional que define históricamente a la educación mexicana y al tener evidentes finalidades laborales, administrativas y punitivas en contra del gremio magisterial exige jurídica, moral y políticamente ser abrogada. Se debe abrogar la mal llamada reforma educativa por tres razones. Uno, lesiona la obligación del Estado de garantizar educación y transforma el sentido de la educación mexicana que busca el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, la convivencia humana en desarrollo armónico a todas las facultades del ser humano en amor a la patria, en la solidaridad internacional, eliminando el sentido educativo del pueblo mexicano para establecer un sistema de competencia individualista sin contemplación de la dignidad humana. Debe derogarse y abrogarse porque no respeta los derechos laborales adquiridos del magisterio. Porque lejos de aportar algún elemento de transformación educativa es contrario a los objetivos y necesidades de la educación mexicana. Es un proyecto extranjero impuesto por este gobierno a través de la fuerza pública. El intento de Peña Nieto y de usted, señor secretario, de imponer el proyecto privatizador de la OSDE ya fracasó. Ya fracasó. Se les dijo no se pueden hacer reformas, no se puede hacer particularmente una reforma educativa contra los maestros. Una reforma educativa se tiene que hacer con los maestros. No se puede hacer una reforma educativa con la policía y el ejército con toletes y bayonetas. Ustedes reconocen el fracaso, señor secretario, al inventar un falso foro calificado por el CIDE, el CIDE, el Día de Capacidad, pero es parcial y es controlado por la OCDE. Es una burla, señor secretario, que afirma usted formalmente que el modelo educativo que debió haberse visto antes de la reforma estará listo para el 2018 cuando ya esté fuera del poder y seguramente por largo tiempo. Señor secretario, un grupo de maestros que están en la puerta y se tomó la decisión aquí no consultado de que no puede entrar nadie. Nadie puede entrar. Hay que vaciar las tribunas. Hay que discutir la educación en secreto y aquí en claustro. Me entregaron una carta que se la hago llegar. Dado que no se permite a nadie entrar a este recinto, bueno, pues le pido a un secretario que se la pase, señor secretario. Muy mal que clausuren el Senado de la República a la participación popular. Muchas gracias. Gracias, don Daniel Barlett. Senador Gerardo Flores.